Botella, acá tenes el alimentador Alexander, funcionando, el de botella, el Alexander, tenemos acá los lamps, tenemos alimentadores de techo. Pase una pinza, ahí están las de techo, están alimentando. Usamos a veces alimentadores de bolsa, bueno, tenemos distintos tipos, acá este, por ejemplo, acá también lo está, porque recién las vinimos a amonestar un poquito, para darle un poco de jarabe. ¿Qué proporción le haces de jarabe? Bueno, este es alimento de sustento, lo que pasa es que en esta zona tenés un problema, hoy por ejemplo hace calor, ahí está corriendo un poco de viento sonda, mañana o pasado probablemente haya bajas temperaturas, entonces como hay tanta amplitud térmica no nos conviene jugar mucho con alimentos demasiado livianos. Lo que sí nos conviene es trabajar con proteínas, o sea, generalmente nosotros hacemos unas tortas proteicas acá en la escuela, que se las damos, y andamos muy bien. Por otro lado, si te fijás, está florecido todo lo que es frutales, entonces con los frutales hay una buena entrada, bueno, ya pensé, ya vamos a abrir alguna, vamos a abrir un núclecito. Y se ve acá el polen, claro que hay entrada el polen. El polen de frutales aparte es bastante aromático. Acá también se ve por, ahí están haciendo una celdita, celdita real, no lo vamos a probar mucho. El centro pico, muchas de las cosas que tenemos son producto de las donaciones de apicultores de acá de la zona, el que no donó alguna vez una reina te donó celdas, el que no donó celdas donó una colmena rústica para hacer trasiego, que después quedó, después alumnos que hemos tenido aquí han juntado dinero y compraron una colmena para que tuviéramos una colmena. Hay gente que donó colmenas viejas que no daban las medidas estándar, entonces nosotros las recondicionamos. Realmente, si el centro existe, es por los aportes de toda la gente, y que bueno, el año pasado, gracias al proyecto INET, un proyecto dirigido a las escuelas técnicas agrarias, tuvimos nuestra primera oportunidad, después de cinco años, de presentar un proyecto y pedir, y tener recursos. Pero por ahí a veces son más válidos cuando vienen, son, se sienten más genuinos, no es que sean más, sino se sienten más genuinos cuando la gente se lo brinda con afecto. Fíjate que aquí está ahí, ahí están. ¿Cómo anda el carabito? Sí, no, yo no soy paciente. Todo eso es cera nueva, ¿eh? Eso es signo de que la alimentación está dando resultado, y eso también te da una idea de que está normal la cosa, o sea, cuando la abeja controla cera es que las cosas están bien. Si uno da abeja cuando le falta el rey, y no tiene algún problema, no construyen cera. También hay cera estampada relativamente nueva, si se se fijen, eso es el mejor signo de decir, si le diste cera estampada y le estiran, y esta no estaba estirada de antes. Es una belleza como han trabajado estos días. Eso nos está marcando que está funcionando la alimentación, presencia de zángano. Vamos a ver un poquito hacia atrás. Este viento para nosotros es bastante molesto, porque no nos gusta el viento acá, los medicinos somos un poco amigos del viento, ¿eh? Todo lleno de postura. Todo lleno de postura. Totalmente mansa. Postura de sangre, ¿no? Se siente el calor, yo siento muy bien el calor. Eso es una de las cosas, hay mucha gente que no trabaja, o sea, que trabajamos sin usar guantes, sentimos la temperatura, y te está diciendo algo, ¿no? Que hay una cuestión de normalidad cuando la cría está caliente. A mí tienen que pensar que la cría abierta y la cría cerrada son las que dan temperaturas. Fíjense acá. Miren lo que es este cuadrito de cría. Y nosotros no tenemos, diríamos, una raza de abeja seleccionada. O sea, nosotros trabajamos con lo que tenemos aquí, que ha sido el aporte de distintas personas. O sea, muy cerca tenemos criaderos de reinas. Hay dos criaderos de reinas cerca de aquí, pero evidentemente que el material con el que estamos trabajando es muy bueno. Si no, no podría ser un apiario didáctico. ¿Cuántos alumnos participan? Hay un curso que trabaja con, o sea, tiene 30 alumnos y otro curso de 10. Más los alumnos de instituciones que no son directamente de la escuela misma. Evidentemente, está muy lindo. Evidentemente que lo que estamos viendo aquí dice que pronto vamos a tener que hacer un núcleo de esto o empezar a ponerle más cajas arriba. Nuestro objetivo por ahora es ampliar el apiario porque queremos mejorar el plantel y aumentar el plantel. Bueno, vamos a cerrar para que no... Pero esto es un buen signo claro de que la alimentación está funcionando. ¿Queda carame, Macarena? Sí. Le pusiste esa también, ¿no es cierto? Ahí está, ahí está. Mirá, aquí tenemos un alimentador tipo borne. Acá tenemos una con el techo. Usted trabaja un techo, creo. ¿Cómo? Usted trabaja un techo. Un alimentador de techo. Acá está. ¿Lo quiere? Ya se lo vamos a poner a otra colmena, ¿eh? Fijate, esto hace muy poquito que lo alimentamos, mirá, inmediatamente ya están tomándose el alimento. Tenemos que pensar que Mendoza, por ser una zona seca, el darle alimento, aunque sea medio litro semanal, es una buena forma de estimular la colmena. Aunque uno crea que no necesita, con el medio litro semanal, le estás dando también un poco del aporte de agua que necesita. Recuerden que cuando hay buen néctar, la abeja saca el agua del néctar, cuando hay buenas cantidades. Entonces esto, si uno con medio litro por semana, es una buena, una forma buena de trabajar. Aunque sea alimento, diríamos, espeso de sustento. O sea, eso es una de las cosas que yo siempre planteo. Todos creen que el alimento, diríamos, de alta concentración, no va a producir una estimulación. Gracias.